Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, feliz miércoles y pues bueno, yo aquí llénome a trabajar a la televisora porque sabemos que hay que tener ahora sí que informada a toda la gente que ve la televisión entretenida también y pues nosotros también tomamos todas las medidas necesarias para seguir trabajando, no nos vamos con nuestro cubrebocas aquí tengo mi gel antibacterial, ¿verdad? del extraño mono de Jack y pues bueno, ahí en la televisora igual tenemos todas las medidas necesarias nadie se toca, nadie se saluda, nadie se besa, nadie se abraza los conductores estamos mínimo de metro y medio de distancia durante toda la programación entonces ahí los camarógrafos, entonces estamos tomando todas esas medidas también necesarias para que podamos seguir trabajando para ustedes y seguirles informando y sobre todo pues entreteniéndoles, ¿verdad? espero que estén muy bien cuídense mucho, por favor, si van a salir que sea de una persona nada más ya lo escuchamos mil veces, lo sé, pero es importante que lo respetemos y que lo hagamos al fin y al cabo, todo eso es para mantener nuestra salud, ¿verdad? cuídense mucho, lávense las manos